Suéltame, por favor. Suéltame, mamá. ¿Qué quieres? ¡Señora, está la libertad! ¡No, por favor! ¡Cuálcala ya! ¡Tú cállate, niña! ¡No te metas! Ella se mete porque yo se lo pedí, mamá. Y perdóname, si voy a tener que pasar por encima de ti para hacer lo que tengo que hacer, lo voy a hacer. No sé cuáles sean tus intenciones, Renata. Y tampoco sé a qué te refieres con esa de que tu hermana no tiene escrúpulos. Lo que sí sé es que si quieres arruinar el día más feliz de una mujer que es su boda, la que no tiene corazón, eres tú. ¡Pues no me importa! Pero Roberta no se va a salir con lo suyo. Por favor, tu hermana está embarazada. Y está tu hermana, corazón. ¡Ya lo olvidaste! ¡No, no se me olvida, mamá! Me lo has hecho saber todo el tiempo. Has justificado todo lo que hace Roberta por eso, pero ya no más. Ya no más injusticias. Roberta me destruyó la vida y todo el mundo se va a enterar, mamá. ¡Todos! ¡Por Dios! No digas estupideces, niña. ¿Cómo iba Roberta a destruirte la vida? Te la habrás destruido tú sola. No. ¿Y ahora la quieres culpar a ella? Por supuesto que no. Lo hizo y lo voy a demostrar, mamá. Pues tendrás que hacerlo otro día y en otro lugar, porque yo no voy a permitir que entres a mi casa a darle un disgusto a tu padre y que puedas causarle un paro cardíaco a tu hermana. Por favor, no me quieras chantajear, mamá. Vete. De aquí. Vete de aquí. ¡No, mamá, mamá, por favor! ¡Adriana! ¡Adriana, ¿a dónde vas? No debiste regresar. Que no entiendes que no te quiero en mi vida, que me estorbas, que ha sido una pesadilla desde que supe que venías de mí, ¿no? ¡Suelta la fina! Roberta, ¿qué haces aquí? Pensamos que no querías venir a la boda. Me hubiera gustado llegar a tiempo. ¿A tiempo para qué? Bueno, ¿qué está pasando, Josefina? Aquí, tu hijita que está loca. Quiere arruinar la boda de su hermana sin importarle que un disgusto le pueda causar un golpe irreparable a su corazón. Mira, mamá, yo creo que deberías llamarle al doctor por cualquier cosa, porque yo voy a hacer justicia. ¿Justicia? Sí, papá. Yo venía a impedir la boda de Roberta y de Matías, pero... Matías, Roberta te está engañando. Y la pienso desenmascarar, aunque ella soñe el casado, no me importa. ¿Desenmascararla? ¿De qué estás hablando? Gonzalo, por Dios. Tú no puedes permitir que las locuras de Renata arruinen la boda de Matías y de Roberta. ¡No son locuras, señora! ¡Tú cállate, niña metiche! Ya pasa, Josefina. Escucharemos a Renata. Anda, hija. Ve a la casa y sube a tu cuarto por la parte de atrás. Yo me encargo de llevar a Roberta. Gracias. De ninguna manera. Lo siento, fina, pero escucharemos a Renata. Estés o no de acuerdo. Gracias, papá. Gracias, Matías. Pasa, hija. Después tú y yo tenemos que hablar. Ya te he dicho que no me gusta la forma en que tratas a Renata. Nunca he podido comprender que siendo tu hija hablas tantas diferencias entre ella y Roberta. Ahora sí, Renata, ya estamos solos. ¿De qué se trata ella? ¿Tú reconoces lo que te dije, papá? Sí, es el de Roberta. ¿Y sabes dónde lo encontré? No. De verdad me siento mal. ¿Es oportuno sentirte mal justo en este momento cuando usaste este dije para culparme a mí de tus romances secretos y de tu falta de honestidad en la vida, Roberta? ¡Basta ya! Tu hermana ha estado enferma. Ay, mamá. Este hijo lo encontró Jerónimo entre las cosas de Rafael Gutiérrez. Rafa era hermano de Jerónimo y se suicidó por el amor de una mujer que se burló de él. Y esa mujer no es otra más que Roberta, la dueña de este dije. ¡Eso no es cierto! ¡Sí es cierto, Roberta! ¡Sí es cierto! Por tu culpa, Jerónimo creyó que yo era la dueña de este dije. Que yo escribí la carta que encontraron cuando Rafael se pegó un tiro y que por aparecer en la foto que tú le diste a Rafael y que escribiste con una R creyó que yo era la culpable, Roberta. A ver, a ver, no estoy entendiendo nada, por favor. Roberta nos engañó, Matías. Tuvo un romance a escondidas con Rafael y cuando se suicidó me echó la culpa a mí para ella salir muy bien librada de todo esto. Eso no es cierto, Matías. ¡Sí lo es! Sí lo es, Roberta. Y no hay ninguna duda. Tú usaste el nombre de la bonita para no comprometerte. Y Jerónimo, creyendo que yo era la bonita, se casó conmigo. ¿Y sabes para qué, Roberta? ¿Sabes para qué, Roberta? ¡Para vengarse! ¡Para hacerme pagar del dolor que tú le hiciste pasar a su hermano! ¡Yo soy inocente! ¡Yo soy totalmente inocente! Aquí la única culpable de todo del odio que Jerónimo me tiene es Roberto, papá. ¡Sólo Roberto! Jerónimo te hizo vivir un infierno al casarse contigo por venganza, siendo tú inocente, Renata. Pero también a tu hermana le destruyó la vida. ¿Papá? ¿Para qué dices eso, papá? El hijo que está esperando a Roberta es el imbécil de Jerónimo. Tú y yo siempre vamos a estar unidos. Álvaro, por favor, recapacita, por favor. No puedes hacer esto. ¿Quién dice que no? ¡Por favor, por favor! ¡Deja de hablar! ¡Y come! ¡Toma! No quiero que te pongas flaca y pálida. Quiero que... quiero que estés preciosa solo para mí. Solo para mí. Come. 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 No quisiste escucharnos a ninguno de nosotros cuando dijimos que Jerónimo no valía la pena. Que lo hacía por molestar, por fregarnos, por hacernos daño. Claro. Eso fue lo que pensaste, Renata. en ningún momento te detuviste a reflexionar en lo que tu hermana estaba sintiendo. Y solamente pensaste en ti como siempre lo has hecho. ¿Yo? Lo hice porque estaba enamorada. Mamá. ¿Y tú dime? ¿Cómo le hiciste si estabas tan enamorada de Jerónimo para meterte con él y con Rafael? Entiende que yo no me metí con Rafael. Si él se suicidó fue porque estaba loco, por amor a ti. ¿Qué? ¿Te pasa? Sí, porque los dos sabían todo mundo que aquí la única que tenía una relación con él eras tú. ¡De amistad, Roberta! ¡De amistad! Pues, ¿qué amistad? Para ti habrá sido amistad. Pero también para él era su gran amor, Renata. No, mamá. No. Fíjate que no, porque yo sí vi la foto que Roberta le mandó. Vi el corazón con sus nombres en un árbol y encontré su... ¡Dije! Bueno, ya basta. ¡Tapa! Renata, ya es suficiente. Esta discusión no nos va a llevar a ninguna parte, hija mía. Por favor. Jerónimo Linares no tiene nombre. no volverá a tener el apoyo y la confianza de ninguno de nosotros. ¿Quedó claro? ¿Qué es ese ruido? Es su esposo, el señor Jerónimo. Está allá afuera. ¿Lo dejó pasar o no? Renata, ya no quisiste hablar conmigo en el aeropuerto de Tijuana. Pero sé que viniste a la boda de Roberta y Matías a pesar de que habías dicho que no asistirías si no venías con tu marido. Yo ya no tengo marido. Por supuesto que lo tienes Renata y soy yo. Vengo sin saberme contigo. Renata, la persona que me envenenó en tu cuanta. ¡No una mentira más! Jerónimo, lárgate de mi vida y no me vuelvas a buscar nunca. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!